Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de Instinto, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis de Instinto, esta serie original de Movistar Plus que se estrenó el pasado 10 de mayo, hace ya casi 3 meses, y que estamos a punto de finalizar sus análisis directamente aquí en Play Game. Ok, porque concretamente en este vídeo, tal y como habéis visto en el título, vamos a analizar el séptimo y penúltimo capítulo de Instinto, sin duda un capítulo que comenzó a poner lo que es el colofón final de esta temporada, que ya os digo, es completamente bestial. Yo ya me he visto la temporada, tengo muchas ganas de analizar el octavo capítulo con vosotros, porque ya os digo que es completamente bestial, pero bueno, primero nos vamos a centrar, por supuesto, en el séptimo. Primero con un resumen, donde os comentaremos de forma breve qué es lo más relevante que ocurre en el capítulo, después lo analizaremos trama por trama, y después, por supuesto, os daré mi opinión personal. Así que sin más dilación, comenzamos. En el séptimo capítulo de la serie, Diego comienza a descubrir la verdad sobre Eva, que está de los nervios cuando Bárbara ha fichado por otra empresa, robándole su idea y haciéndolo público. Marco sigue intentando conseguir la custodia de José, y justo se entera de que Laura también la está intentando conseguir, a pesar de que ella ya no quiere que todo siga adelante. Carol sigue cuidando a José en casa de Marco, este en su lugar secreto, e intenta sentir un juego sexual, pero se le va de las manos. Bueno chicos, la principal trama, por decirlo así, lo más importante, una de las cosas más importantes que ocurre en el capítulo es cuando Marco se entera de que Laura también está intentando pedir la custodia de José. Sin duda yo creo que es un palo para él, porque, por supuesto, no se lo esperaba, y también en el momento en el que vuelve a encontrarse otra vez con Laura, le pide que se aleje para siempre de José. Ella intenta explicarse, ella intenta decir que ya no quiere salir adelante, que está siendo, por decirlo así, extorsionada por su abogada, que por decirlo así, quiere una noticia pública, quiere hacerse viral o famosa debido a este caso, y no le está haciendo ningún caso directamente a Laura, por lo que un poco intenta explicárselo, pero Marco no quiere saber nada de ella. También hemos visto la trama en la cual Bárbara, que fue en este caso despedida de la empresa, ha fichado por otra empresa robando la idea, en este caso, del asistente inteligente de Eva. Sin duda, un golpe de efecto, la verdad, bastante bueno. Diego intenta quedar con Bárbara un poco para solucionar las cosas, pero todo va cuesta abajo, no solamente para Diego, sino por supuesto para Eva, que yo creo que Bárbara ha dado un golpe de efecto con este caso. Y tenemos una escena final bastante impactante, en la cual vemos a Marco intentando hacer una especie de juego sexual o algo así, como si se estuviese ahorcando, y llega un momento en el que casi se ahorca de verdad, porque no llega directamente a la cuerda para poder soltarse. Termina así el capítulo, y por supuesto tenemos que esperar al principio del octavo capítulo para saber si Marco se encuentra en plenas condiciones. Mi opinión personal sobre este séptimo capítulo de Instinto creo que es un capítulo de transición, de básicamente lo que ocurre entre el sexto capítulo y el octavo. No ocurren cosas muy importantes, salvo las tres que hemos destacado, pero ya os digo que el octavo y último capítulo es bastante impresionante. Y bueno chicos, hasta aquí el análisis del séptimo y penúltimo capítulo de la temporada de Instinto, esta serie original de Movistar Plus. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así espero que leéis un fuerte like, y si habéis visto el capítulo espero que nos dejéis vuestras impresiones justo debajo del vídeo, directamente en comentarios, y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao.